Bueno, para más información también quédese con nosotros porque ahora vamos a estar ofreciendo detalles acerca de este cuarto ensayo de esa mega rueda de casino que tendrá lugar, bueno, pues en el escenario de la piragua una vez más. Y claro que el objetivo ya lo hemos estado conversando en otras oportunidades, romper el récord Guinness que tiene ahora mismo nuestros hermanos de Venezuela. Hoy Holabana ha convocado nuevamente a nuestro estudio a Luis Manuel Llamo Castro, quien es subdirector del proyecto internacional Retomando el Son, Bailando Casino. Y también recibimos nuevamente a Pedro Lázaro Puentes Álvarez, metodólogo nacional de la Dirección de Extensión Universitaria del Ministerio de Educación. Bienvenidos ambos y muy buenas tardes. Ya casi que estamos ahí. Ya, ya, un poquito. Ya el sábado es la cuarta mega rueda. Y va a ser en mayo la propuesta para romper el récord. Exacto, el 5 de mayo. En mayo del próximo año. Esperando el Día Nacional del Son en homenaje al Día Nacional del Son que es el 8. Ahora, ¿cuántos bailadores forman parte de este movimiento? Actualmente hay inscritos y 1.400 personas ya, 1.400 bailadores que van a participar en este evento. ¿Cifra que supera la de Venezuela? Todavía. ¿Todavía? En el Venezuela es 1.595. ¿Y entonces? No, no, tranquila, aparecen. Yo sé que están. Entonces, ya están. A veces se les complica un poquito lo que es la parte de la inscripción, que es digital. ¿La Habana es la provincia que más inscripciones tiene? Sí. 700 personas tienen inscritas a La Habana. Bueno, de hecho, vamos a informar que si usted está motivado en participar en esta rueda de Casinos Gigantes, está a tiempo. E incluso el próximo sábado, cuando se esté desarrollando el ensayo, usted puede llegar allí para solicitar toda la información requerida. No tiene que llevar pareja, puede presentarse solo y, por supuesto, lo van a guiar para que se pueda sumar a este propósito que tenemos de romper la rueda de Casinos. Así es. Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué es lo que tienen pensado? Yo creo que hay un elemento que a mí me gustaría tocar y es que tiene que ver con la autoestima del cubano. O sea, en el 2014 Grecia es quien rompe el récord. En el 2019 se hace en Tenerife, España. En el 22 lo hace Venezuela. ¿Qué pasa con los cubanos? Bueno, que somos casineros de pura cepa. ¿Qué vamos a hacer o qué están haciendo para demostrar que efectivamente el cubano es un bailador empedernido de Casinos? Por eso, esa es la causa o la razón por la que estamos preparando esta mega rueda de Casinos para tratar de romper el récord. Porque Cuba es quien lleva en la sangre, o sea, es la cuna del casino. ¿Cómo es posible que si Cuba es la cuna del casino, el récord Guinness esté en otro país? Bueno, ya logramos que el récord se trasladara desde Europa hasta aquí, hasta América. Y ahora queremos trasladarlo desde Venezuela hasta aquí, hasta Cuba. ¿Será en mayo la posibilidad que tendrá Cuba de romper este récord Guinness? Y en competencia tenemos también a Colombia. ¿Hay quién más? Y Argentina. Argentina y Colombia también están aspirando. Y la misma Venezuela también en el 2024. Están esperando a ver qué hacemos para entonces volverse a avanzar. Bueno, es muy importante y se le ha pedido a todos los interesados en participar a que puedan consultar el tema que se va a bailar para que ya vayan familiarizándose. Cuéntanos. Sí, bueno, las personas que estén... ¿Está en YouTube? Exactamente. Las personas que estén interesadas en conocer cómo va a ser todo este movimiento en el canal de YouTube del proyecto Retomando el Son, Bailando Casino, van a encontrar el tutorial y ahí está la música con la que se va a bailar, las figuras que se van a cantar, o sea, las figuras que se van a bailar. Y al final está el número de teléfono de la persona que pueden contactar para que les dé toda la información precisa, el link de inscripción, ya que es obligatorio inscribirse a través de ese link porque va a ser el método de conteo oficial que el día del récord vamos a tener para contabilizar las personas que ese día vayan y firmen su asistencia. Y entonces... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la piragua este fin de semana? Bueno, va a ser un simulacro de lo que va a ser el récord guine. Ya vamos a empezar a aplicar medidas de esas que vamos a utilizar el día del récord, como que las personas que van a bailar ya están inscritas y las que no están inscritas pueden ir, como bien usted dice, y ahí se les guía, se pueden inscribir también. ¿Podrán bailar el sábado también? Sí, 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 claro. Pueden bailar el sábado. Ustedes estuvieron organizando lo que fue la rueda de casino de Venezuela, que además fue la que ganó el récord guine. Con esa experiencia y lo que hablábamos ahorita de ese orgullo cubano de que somos casineros por naturaleza, ¿cuánto les ha aportado para ahora entonces enriquecer toda esta propuesta y que de verdad seamos los que nos llevemos el premio? El premio no, el récord. Sí, esto nos ayudó mucho a la posibilidad de romper el récord aquí en Cuba, porque ¿qué pasa? Venezuela tenía una gran organización, porque están organizados por club o academias. Ellos tienen más de 200 academias organizadas ya. En Cuba no, en Cuba hay algunas academias, pero no estamos tan organizados como ellos. Entonces hemos tenido que buscar la fórmula a través de las universidades. Ahora, próximamente, se nos incorporan los estudiantes del Ministerio de Educación, tanto los pre como la secundaria y las casas de la cultura, que ya sí, desde el primer momento, están unidas a nosotros. Entonces, esa es la fórmula que estamos utilizando para tratar de llegar a romper el récord, porque aunque lo llevamos en sangre, todos pensamos que sabemos bailar y que bailamos, pero no nos organizamos. Y ahora, esta es la fórmula. Y que eso no basta para presentarse a un récord Guinness como este. Bueno, esas personas que en este momento están escribiendo a través del perfil de Ola Habana en Facebook, interesados en saber qué es lo que tienen que hacer, pues le recomendamos que el sábado se lleguen a La Piragua. Exacto. ¿A partir de qué hora? De las 4. A partir de las 4 de la tarde. Si se motiva, ya puede bailar. Tendrá que hacer, por supuesto, oficial su inscripción, pero se va a sumar a este maravilloso empeño que tiene la cuna del casino de llevarse el récord Guinness. Exactamente. Nos vemos entonces en La Piragua el sábado. Yo estoy en Crita en la Rueda del Casino hace rato. Y Miranda dice que va tan bien, se ha sumado. Miranda se va a ver el casino, Rory. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pues gracias por estar aquí. Y, por supuesto, seguiremos apoyando a través de la promoción. Vayan al canal de YouTube para que pueda escuchar el tema, ver el tema, cuáles son los pasos que hay que aprenderse. Y sin lugar a dudas va a ser una experiencia fabulosa. Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a la cultura de Plaza, que es la que nos ha tomado de las manos para lograr este empeño en La Piragua, ya que el evento, el récord oficial va a ser en Plaza de la Revolución. Perfecto. Pues entonces, muchas felicidades por todo este trabajo que están haciendo. Yo voy a pensarlo, lo voy a valorar. Voy a ver primero, voy a ir a YouTube a buscar el tutorial, a ver qué tal me va. Y si me decido, como se puede ir solo, pues vamos a ver el sábado. Te cuento el lunes, Andrina. Ajá, ya, vamos, tú eras que la experiencia es fabulosa. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta con nuestro próximo segmento.